...porque hay problemas con la tarjeta inteligente, ya se sabe que en algunos barrios hay quejas porque no hay puestos de venta de la tarjeta ni de recarga de la tarjeta así que hay un pedido de la concejal Laura Huesca hablamos con ellas La tarjeta inteligente para el transporte público comienza a tener algunos inconvenientes a un mes de que sea el único medio de pago los más frecuentes tienen que ver con la cancelación de los boletos como también en los comercios que prestan el servicio de recarga y la falta de más puestos distribuidos por la ciudad Nosotros estamos pidiendo que de alguna forma se permita que arriba de la unidad se les haga el reintegro eso no es tan difícil Es un nuevo modo de pago y bueno, claro está que algunos usuarios nuevos no sepan todavía cómo utilizarla para eso nosotros siempre decimos que hay que acercar la tarjeta a la máquina dejarla dos segundos, no hay que empezar a moverla emite una luz verde y retira el ticket Lo que pasa es que hay muy poco, hay que hacer mucha cola para cargarla ¿Hay pocos qué? Pocos donde cargan las tarjetas y hay que hacer mucha cola Me parece bien lo que faltan puntos de recarga, eso sí Hay que recorrer un poquito pero la verdad que re bien En el barrio no se consigue, tío Rolo ¿Y allí no hay donde cargarla? No, por ahora no Acá en el centro ¿En los barrios cuál es la situación? No, no hay, no se consigue Hay actualmente 500 puntos de venta llegaron 100 POS más que comenzaron a colocarse ya hay 20 colocados de estos nuevos POS Cualquier usuario puede consultarlo ya sea llamando al 0800 o en nuestra página web van a encontrar por distrito cuáles son todos los puntos de venta asociados y si uno ticlea cualquiera de estos puntos se puede observar la dirección exacta e incluso el horario en el que funciona También hemos recibido reclamos de parte de los comerciantes que expenden la tarjeta porque el sistema es que ellos pagan primero la recarga La gente carga de a 100 pesos porque les da un crédito de 113 y con 10 pasajeros se terminó el crédito llega el 11, no tiene crédito, no tiene saldo el POSNET tiene que ir a otro negocio Nosotros pedimos que se permita de manera urgente que se puedan hacer las recargas en los cajeros automáticos del Banco Municipal Lo que resolvimos fue duplicarle el saldo que los comercios normalmente venían trabajando y se los duplicó justamente a consignación es decir, que lo tienen que hacer post pago es decir, que luego que recargan tienen que rendir el dinero